La familia Rojas Aliaga se ha reunido en este paraje para hacer la costumbre del lavatorio o lavado de las ropas del difunto. Todos los acompañantes y familiares tienen que masticar la coca para que no les dé el mal aire. Es una costumbre que se hace al cuarto día. Los familiares han pasado dos días de velorio y el tercer día el entierro y el cuarto día se hace esta costumbre. Se hace una pequeña capilla donde se velará, se prenderá las velas a la fotografía cuadro del señor Eudes Rojas Ávila que en paz descanse. Al parecer no se hará el lavatorio, sino el quemado de las ropas del difunto. El quemado de las ropas del difunto, se le da la vacuna en el que se ha citado. El que se hace la vacuna en el que se hace, se le da la vacuna en el que se hace, se le da la vacuna en el que se hace. El que van a quemar el que se posen en su terreno mejor. Se pasa. ¿Qué es lo que está pasando? En el centro de la ciudad de México, se ha ido a la ciudad de México. Gracias. 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 Como también es la costumbre, nos dirigimos al manantial aquí en Chongos Bajo para hacer el lavado de los dolientes y familiares del difunto donde se les lavará la cabeza, los pies. Gracias. 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 Hay que acercar. Gracias. 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 Capitán adelante. Capitán adelante al sitio. Capitán adelante al sitio. Guayuaco. Guayuaco. Acompañen. ¿Por qué se ve muy lejos? ¿Es que ahí se hacen todo? ¡Ay, capítulo! ¡Vas aquí! ¡No, dice ahí! ¡No, pero aquí, vas aquí! ¡Gracias! ¡Ay, no va ya! ¡Ay, no va! ¡Espalda, espalda! ¡Ya! ¿Quiere que... ¡Ves! ¡Vacá! 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 ¡Tu corazón duele, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué duele está barata! ¡Vacá! ¡No, ahora es cada uno! ¡Vacá pagar la multa! ¡¿Ah! ¡Ajá! ¡Permí de ver la canita allá, pues yo! ¡No! ¡Vacá! 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 ¡Dá! ¡Vacá! 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 ¿Vacá! Aquí, Juan, aquí, a la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se siente feliz y contento con toda la actitud que hemos cumplido, con todo lo que estamos haciendo paso a paso. Creo que él siempre va a estar y está con nosotros. Yo pienso que él se siente feliz. Y nosotros debemos complacerle a él. Y por favor, todos los que estamos acá, nos brindamos por él. Y que en paz alcanza, que Dios goce. Eso es todo. Gracias. La comisión se cumplió todo y terminamos para ir a la última morada de la casa. Eso es todo. Gracias. No dejo descanso. A ver, cigarritos. No, lo voy a piscar también. No, que ya tenemos o no, porque ya no es pequeña. Gracias. Un litro bajo tu barrio. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vosotros? 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 Ese quemado que había acabado antes que se enfría. Ya, ese es para Juan, ¿eh? Juan, termina quemado. Ese quemadito que pasa en la pasadilla. Ya. Vas, ¿eh? El quemado. ¿Vas a dar 100 millitas que está con frío para darle siquiera una copa? ¿Cómo ese siquiera, siquiera? ¿Qué haces con nosotros? ¿Qué haces con nosotros? ¿Qué haces con nosotros? ¿Cómo va a dar su multa el gobernador, rey? ¿Cómo va a dar eso? ¿Cómo va a dar quemado? ¿Acá hay la cerveza de cada uno? Salud, Juan, salud. Salud. ¿Salud? El que acaba, dice, primero tiene premio. ¿Premio? ¿Premio? ¿Vas a hacer el brindes? Prima. A ver, por favor, salud, contadas. Salud, salud, salud. Salud. Ya, salud, contadas. Salud, contadas. Salud, salud, salud. ¿Y las caras que están tomando? ¿Gaseosa? ¡Ah, papá, papá, papá! ¡Salud! Dale doble botella. ¿Qué vamos a dar? ¿Y aquí, en la cámara? ¿Y aquí, en la cámara? Salud. Salud, Salud, Salud. Salud, Salud. 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 ¿Y para qué más le haces? Salud. ¿Eso no toma eso? El bebé. El bebé. Sírvese, pues, sírvese. Ojo, que esto está en el país a nivel mundial, ¿eh? ¿Y están viendo esto? TikTok va a subir. TikTok también va a subir, ¿eh? Ya acabó, ya. Ya, la receta ya se hagan. Ya lo han subido. Ya acabó. Yo quiero pasar en el TikTok. Salud. Pero sin trampa, apenas están botando, ¿ah? Ahorita también. Señor gobernador, sírvele a la niña. Ah, sí, sí. Otro vasito. Todo va a subir de acá. El gobernador está parado. Vasito. 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 Yo tengo, yo tengo. Aquí también. A ver, papi, sírvele, sírvele. A ver si le dan gaseosa, por favor. Ya, estos van a tomar todas las gaseosas. Vamos a terminar también. Es para ti ya. Gracias, ¿a quién más? La multa. Multa, multa, multa. Multa. Una botella más, una botella más. No, 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 no. Acuye, en trajo a la multa, ¿no? No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey, ey, ey! ¡Eh, ey, ey, ey! ¡Ah, mil eres! ¡Ah, mil eres! ¡Ah, mil eres! Ya solo Carminos, tú también eres tú. Está a falta de bizcocho. Otro más, graciosa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y el YouTube. La Gran Nación Huanca. Todas las costumbres de la Gran Nación Huanca. 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 No tiene valor a la fe. 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 Eudes, el corazón a la fe. No tiene valor 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 a la fe. Terminado a la fe. No tiene valor 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 a la fe.